Nos da muchísimo gusto tener acá a dos mujeres, Gina Chávez y Diana Velázquez, que están transformando el sector minero con hechos concretos. Vamos a ver el qué hacer de la firma Escuadra. Somos una empresa de transformación social, económica y humana a través del sector minero. Creemos que las transformaciones profundas pueden cambiar una vida, un sector y todo un país. Soy antioqueña de nacimiento y corazón. Tuve el privilegio de nacer en una mina. De pequeña jugaba en las minas, me interesaba por una cosa, por la otra, conversaba con los mineros, con sus familias, formamos lazos afectivos allí. Escuadra tiene un propósito superior. Resaltamos la diversidad étnica y cultural, valoramos las tradiciones, trabajamos en pro de una minería responsable. Estamos certificados en responsabilidad social corporativa, lo que nos motiva cada día a hacer mejor las cosas. La minería es una actividad que se ha ejercido desde antes de la colonia y como tal debemos ejercerla con amor y con respeto. Velamos siempre por esa minería sostenible, que proteja el medio ambiente, que conserve los recursos naturales, pensando siempre en el bienestar de las futuras generaciones. Nuestro equipo trabaja arduamente para lograr la transformación que queremos. Fomentamos el liderazgo, el trabajo en equipo, la co-creación, la capacitación y formación profesional. En Escuadra somos una familia. Siendo un sector que desde sus creencias ha aislado a la mujer, nosotros la hemos resaltado como parte fundamental de nuestra organización. Nuestra certificación VAX nos acredita como una compañía segura y confiable. Estamos comprometidos en aplicar procesos que garanticen el cumplimiento de nuestros estándares de calidad como parte de nuestra cultura corporativa. Somos apasionados, estamos abiertos y dispuestos a ser parte del cambio positivo que propone la innovación dentro del sector y la interconexión con las demás industrias. Generamos sinergias y aplicamos los pilares de la Cuarta Revolución Industrial. Contamos con nuestro propio ERP y la app móvil API, que promueve la seguridad, la transparencia y la confiabilidad. Y continuamos en el desarrollo de nuevas herramientas. Queremos romper paradigmas y esquemas tradicionales. Palpitamos por el desarrollo integral del sector y queremos verlo evolucionar. ¡Gracias!